Atención, atención, habla el capitán, levar amplas Polizón, son, son, en un barco yo me voy Polizón, son, son, en un barco yo me voy Desde temprana edad perdí a mis padres Con la ayuda de algunos conseguí Desde temprana edad perdí a mis padres Con la ayuda de algunos conseguí Un diploma para mí, un diploma para mí Un diploma para mí, un diploma para mí Pero no pude ejercer, mi trabajo conseguir Las plazas estaban llenas y yo tuve que partir Un día cerca al puerto, yo tomé una decisión De hacerme a la mar en barco, en busca de posición Polizón, son, 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 en un barco yo me voy Agachadito Polizón, son, son, en un barco yo me voy Y decía el capitán, le gritaba a los marineros Si en el barco al polizón, a la mar debe de ir Después de ese mamboleo, escondido en las bodegas Comía lo que llevaba, banano, agua y panela Comía lo que llevaba, banano, agua y panela Polizón, son, 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 en el barco ya estoy yo El movimiento aduanero al capitán requirió Que a su barquito carguero, lo revisaron entero Que buscaran con empeño, no viniera un polizón Y yo con la fe ciega de bajar en esa nación Para conseguir trabajo, un buen carro y billetón Para conseguir trabajo, un buen carro y billetón Polizón, son, son, son ¿Qué voy a hacer? Yo quería un billetón Polizón, son, son Yo quería un billetón Pero llegó el momento de pasar en migración Yo solo y sin documentos, de menta vacilación Salté del barco al agua con gran desesperación Rorqué a Dios no me dejara, yo quería la salvación Polizón, son, son Yo quería la salvación Polizón, son, son Yo quería la salvación Ya de noche todo en calma Al muelle pude llegar Después de este sacrificio Mi ilusión iba a forjar Después de este sacrificio Mi ilusión iba a forjar Después del encuentro Esto sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!